En la falda de los cerros, donde las casas tienen techo de ternit y calamina, allá donde mires y todo es arena, se encuentran los pobres. Ellos también viven la navidad, pero a su estilo. Quisiera ser pobre por un día, porque esto de serlo todos los días ya me está llegando al pincho. En los asentamientos humanos de Perú, los niños no juegan con nieve, juegan con tierra. Mientras en los países del primer mundo se divierten con nieve, ellos se divierten con arena. Navidad, navidad, en la nieve y la arena. Llegó la hora de hacer las compras para la cena navideña. Sí, nada. ¿De qué precio tiene la cocoa? Para un pobre es fundamental preguntar el precio, aún sabiendo el precio. ¿De sol nada más? ¿Y bizcochos? ¿De 60 y la masa son de? Ya deme una cocoa de sol y un bizcocho de 60. ¿Qué has comprado, hermano? Un bizcocho de 60 y una cocoa de sol. ¿Por qué el bizcocho de 60? Aún preguntando el precio, lograron estafarlo. ¿Así no está? No. La bolsa está solvente, vamos y te dan magas. Soy mongol. Como vieron, el pobre compra cocoa en vez de chocolatada y para reemplazar el panetón se compra un bizcocho. Me compró mi bizcocho, pero no voy a comer bizcocho solo. Bizcocho con mantequilla, ni que fuera pobre también, pero sí, ¿o no? Este pobre aún no acepta que es pobre. Por otro lado, tenemos al pobre que solo para Navidad se convierte en ateo. Hola, amigo. ¿Ya es diciembre? Ah, sí, pe. ¿Y tu nacimiento? ¿Y tu arbolito? No. Soy ateo. Ah, ¿eres ateo? Es que, mira, cuando llega diciembre me convierto en ateo recién. Sí, es que no creo en esas cosas yo. Ah, ya, ya. Ya, ya, ya. Chau, chau, chau. Chau, chau. Pero, amigo, están regalando juguetes por Navidad, pero eres ateo, ¿verdad? Amigo. ¿Qué pasó? Amigo, ¿dónde están regalando? Afuera, en la calle. Pero eres ateo. Es ahí donde se replantea su duda existencial. ¿Es ateo porque no es creyente o porque no quiere admitir que es pobre? Es clásico que a los cerros vayan a repartir chocolatada caliente en pleno verano, a una temperatura de 35 grados. Todos hacen una larga cola para recibir un vaso de chocolatada caliente. Es una gran tradición que a tu pueblo joven, a tu asentamiento humano, a tu barrio inundado de arena, lleguen personas caritativas a repartir juguetes, ropa, víveres y otros productos más de primera necesidad. Todos emocionados se aglomeran para poder alcanzar a recibir uno de estos productos. Los niños ni bien reciben el juguete, ya lo están abriendo para poder jugar. Y no, ese no es tu hermanito consumiendo terocal. No, es un niño estrenando su juguete. Los pobres rara vez comen pavo para navidad. En reemplazo de ello está el conocido pollo, aquel que criaron con tiempo de anticipación. Hasta discutieron por no darle la crianza que se merece. La madre se enfurece porque sus hijos no saben criar a unos simples pollos. ¿Y los que se han metido acá en este corral? ¿Solo el pato y el pollo grande nomás acá? Sí. ¡Métate! No tienen agua, pues mira. Al Antonio le dije que le echa agua, mira. Mira, ¿por qué reniego, ve? Por las puras, el Antonio, por irse a jugar ahí. Por eso están los animales. Pero ya le he echado, ya. Pero ¿no lo ves que en un día, en un ratito van a acabar en cilindro? Mira, ve. No le echaban agua, ve. A lo otro tú le has dicho, pues. A lo otro, a los dos, que no puede revisar. La cena navideña se aproxima y es necesario tener lista la mesa. Vamos limpiando la mesa ya para Nochebuena. Para tener todo ordenadito para Navidad. Y al final, ¿cuál es lo más importante de Navidad? La unión. ¿Pasarla en familia? Claro. Es compartir amor y felicidad. ¿Por qué se ve borrosa? Ya está. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Puta! ¡Ollara, causa! ¡Solo soy! ¡Solo soy! ¡Solo soy! ¡Un año nuevo para todos! ¡Feliz año nuevo y se nos derra! ¡Feliz año nuevo! ¡Sos cuchas! ¡Sola cagada! ¡Quema muñecos! ¡Quema! ¡Hacen de todo carajo por mi barrio! ¡Todavía estamos en los 90 en mi barrio! ¡We are! ¡Hacen de todo carajo! ¡Hacen de todo carajo por mi barrio! ¡Hacen de todo carajo! ¡Sí! ¡In vamos belleza! ¡Dúntale carajo por mi barrio! ¡Vamosから! navidad y año nuevo es costumbre entre estos individuos reventar cohetes conocidos vulgarmente como cohetes y además quemar muñecos feliz año nuevo gracias por ver el vídeo completo espero que te haya gustado de verdad y si te gustó deja tu like y tu comentario diciendo no cualquier cosa feliz navidad felicitaciones buen vídeo acá hacemos los vídeos con esfuerzo para que te puedas divertir en familia y no te olvides de enviarle este vídeo a tu amigo el pobre o tu amiga la pobre oa tu tía que se ha ido a invadir asentamiento humano para que por fin tenga una casa para sus hijos me van a denunciar mano espero que les haya gustado y que lo que feliz navidad pero ya hablamos cuídate qué opinas de este vídeo donde salgo burlándome de los pobres no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.